¡Hola muñecas! ¿Cómo están hoy me hacen? Muy feliz por saludarlas nuevamente. Yo soy Gladys, para los que no me conocen, y subí de nuevo todos los domingos. Y los miércoles a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Oigan, el día de hoy me hacen muy feliz por traerles este video, porque es el nuevo pedido de Belcord. Y como verán, hoy vengo muy diferente de chongo, pero es que quería andar bien fresca, me acabo de bañar y todo. Y dije, hoy voy a andar chonguda. Por cierto, miren, traigo unas uñitas nuevas que me encantaron. Y para los que son de bregón o alrededores, les voy a dejar el contacto de la muchacha que las pone. Son hermosas estas uñas, en serio, una calidad excelente. Que si quieren a alguien profesional para poner uñas, aquí abajo les dejo el contacto de Ani, por si quieren ir. Oigan, el día de hoy les traigo el pedido de Belcord, pero también en la descripción, va a estar la ganadora del sorteo anterior. Que ya me habré puesto en contacto con ella. Y en este video les traigo otra sorpresa, y es otro sorteo. Así que vamos a acabar con uno y vamos a iniciar con otro. Ya saben, sorteos pequeñitos de una o dos cositas, pero que me hacen ilusión. Y que a lo mejor no puedo poner de golpe un sorteo súper grande, pero sí puedo ir haciendo sorteos chiquitos y así salen más ganadores también. Pero ahora vamos a pasar con el pedido y luego ya vamos con el regalo. Así que bueno, aquí tengo la caja y he de decirles que ahora ya estaba abierta porque entregué allá en Obregón con una amiga. Me encargó unas cosas, entonces tuve que abrir la caja y por eso no la voy a abrir aquí con ustedes. Pero quiero que sepan que no he abierto nada. O sea, no me acuerdo que trae nada. Solamente saqué como que lo que me encargó ella era en labiales. Voy a poner en silencio esto. Tengo por aquí lo primero que veo es una bolsa de regalo de Essica. No recuerdo quién encargó un paquete o algo, así que... Ay, es que ya me acordé. Lo primero que tengo por aquí. Y encargué perfumes. Perfumes. Yo nunca encargo perfumes, pero me ando animando porque he estado viendo a Amaranta MK, que es una consultora de belleza de Mary Kay. Bueno, creo que es directora. Y ella tiene un reto de 100 perfumes Mary Kay, algo así en noviembre. Entonces como que me animé más y dije, vamos a empezar a introducirnos en las fragancias. Así que encargué este por aquí. Sí, creo que lo traigo libre. También este perfume es el Blue and Blue, que por cierto es mi favorito de Sison. Ustedes saben que me lo acabé ya. Tengo una reseña de los perfumes de Sison. Por si no lo has visto, te la dejo aquí arriba. La traté de describir los olores lo mejor que pude. Venía en oferta, así que súper bien. También encargué el Firty Girl. Y ahora sí, como van a ver, encargué muchas cosas libres. Pues por ser diciembre dije, me animé. Estuve así como que a punto de, Gladys, ¿qué estás haciendo? Nomás mete el pedido y ya. No te arriesgues. Pero pues dije, el que no arriesga no gana. Y es diciembre y me han estado preguntando, como que Gladys, ¿no tienes labiales? Gladys, ¿no tienes esto disponible? Porque salen que los regalitos, que las posadas. Entonces dije, no, de aquí soy porque se va a vender, porque se va a vender. Quítate esa negatividad, Gladys, porque todo se va a vender. Así que también encargué el Fist de Sison. Este es de hombre. Este sí me lo encargo una clienta. También tengo por aquí el Sweet Chic. Este lo traigo disponible. Es de Sison, es el nuevo. Sí lo traigo disponible. O alguien me lo encargó. Traigo dos. Vamos a abrirlo, porque igual, este sí lo traigo disponible. Este, yo cuando muestro estas cosas, pues me gusta abrirlas, así la caja, para que puedan olerlo en realidad. Porque si no, como se va a vender, nadie te va a comprar un perfume que no puedes oler. Así que, vamos a ver cómo viene. ¡Ay, súper lindo! Yo tengo la versión original de este, el primero. Y ahora sacaron este como más aplastadito. Ahí tengo el nuevo, que de hecho ni me lo he acabado. Pero me encanta el diseño que le puse como en dorado. Es súper lindo. Y le voy a echar la caja. Siempre me gusta echarle la caja porque queda el olor aquí, un tip. Y así ya no, ya no están, pues echándose y echándose. ¡Ay, ya hasta acá me dio el olor! Huele muy rico. Dulce. No es muy fuerte, y eso me gusta. Así que, vamos a tener fe en que se va a vender pronto, con el favor de Dios. Este no lo abro porque creo, no recuerdo si alguien me lo encargó. Creo que no, pero creo que ya lo conocen. Al Pretty Girl, también lo vamos a abrir porque también lo traigo libre. Capaz que me lo encargaron y yo abriéndole. Pero para que, para que vean que no soy mala, que sí me gusta enseñar las cosas. Cuando es mío, yo lo enseño todo, en serio. Miren qué lindo, me encanta el empaque de este perfume. Me vean hasta para adornar. Es como curvadito, es como la forma de una mujer, ¿no? Por eso se llama... Ah, es que este es el sexy, por eso es más fuerte el tono. Vamos a ponerle a la caja. No huele tan fuerte, me gusta. Tengo otro por aquí, el Sweet Chic. Tengo este body, también que venía de regalo, creo. Este polvo también, efecto perfeccionador de rostro. Polvo compacto para rostro. Este lo puedo abrir porque esto venía gratis en la compra de un monto de labiales. Entonces, estos son productos extras que yo vendo y aquí es donde yo recupero más ganancia. No los doy a precio de catálogo, ese es otro tip que yo doy. Ya tú decides explicarlo, ¿no? Hay quienes, aunque les lleguen cosas gratis, no dan a precio de catálogo. Yo no, yo lo doy como que un 30% menos para que se me venda rápido. A fin de cuentas, es un dinero extra. Y no me interesa tanto ganarle todo, sino que se me venda rápido. Y pues, es ganancia absoluta, ganancia neta. ¿Vean qué lindo? Es un estuche perfeccionador para el contorno, para iluminar y para broncear. Así que lo voy a vender. Está súper bien. También venía este body. Que también lo voy a abrir porque, pues es para venta. Así que aquí vamos a ver cómo huele. Aquí le voy a echar. Sí sale. Ay, huele rico, huele fresco, cítrico. Se me antoja como para ponérmelo. Ahorita que me acabo de bañar. Ay, huele muy rico. Tengo por aquí una base hidra absolut de Lebel. Esta me la encargó una muchacha, es una clienta nueva. Así que vamos a ver qué tal. Ojalá que le guste. También tengo por aquí un desmaquillante de Lebel. Este me lo... ¿Qué me lo encargo? Ay, ya me acordé. Buenísimo. Tengo por aquí la base de alta cobertura de Estudio Look de Sison. Esta base es buenísima. Tengo una reseña de esta base donde me la pruebo y todo. Te la dejo por aquí por si quieres verla. Oh, me vienen los labiales HD Transform. Me viene una paletita de esta. A ver, ¿esto es gratis? Supongo que sí. Pero bueno, nadie me lo encargó obviamente esto. Así que vamos a abrirlo. Súper bien porque esto te ayuda mucho a mostrar los labiales antes de encargarlos. Miren qué padre. Te viene el tono transformador y el tono normal. Ya ven que salieron los labiales nuevos de Jessica. Que el bien la mitad es como un tono, el tono normal rojo. Por ejemplo, así mate clásico. Bueno, no sé si son mates. Y del otro lado el tono como doradito. Que si lo pones encima según se transforma el color. Bueno, así se transforma en realidad. Así que esto está muy bien. Vamos a probarlo. Tengo por aquí un hidracolor labial hidratante de Jessica. Ah, caray, no recuerdo haber encargado este labial. Lo voy a dejar aquí pendiente porque me llama la atención. Yo no encargué eso. Tengo por aquí este corrector de colores que disimula. Ay, la misma muchacha que me encargó la base de maquillaje. Me encargó esta barra de corrector. Bueno, no es una rueda. Los correctores de Sison que vienen cuatro colores. Que les... En el en vivo, que por cierto, no les he dicho. Muchas gracias a quienes me acompañaron en ese en vivo. Les dije como que varias cositas que íbamos a probar. Así que si no me sigues en los en vivo. ¿Qué voy a empezar a hacer? Fue el primero. Ahí les voy a ir dando... Me voy a ir dando sugerencias y todo. Igual aquí en los comentarios, ¿no? Pero les voy contando qué es lo que planeo comprar para probar. Y entre ellos están estos correctores. Esta es una gran muchacha. Cargué varios de Estudio Look. Labiales líquidos. Venían súper baratos. Creo que son todos así. Son dos, cuatro, seis tonos. Y todos son pedidos. Ninguno de estos es libre. Así que por eso no los abro. Este lavanda es súper lindo. Venían creo que en 70 pesos. O sea, en tres dólares y medio. Súper baratos. Me encargué estos labiales libres. Así que estos sí los vamos a abrir. Dos, cuatro, seis labiales libres. Por eso es que me llegaron los regalitos. Y otros que ya entregué. Este es el rojo seductor. Vean, está súper lindo. Es como... Viene como rosa. Un poco rosa. Es lo que no me gusta. Que a veces cambian un poco la fórmula. Y te dice rojo y cambia un poquito. Está muy lindo. Este también lo traigo libre. Estos vienen a precio normal. A mí me gusta más encargar cuando vienen en oferta. Pero pues como van a ser pocos. Para poder ganarme los regalitos los encargué. Este sin ver el nombre. Puedo decirles que es el Fuchs Express. Vean. Fuchs Express. Es que ya me lo sé. Está súper lindo. Miren este se ve más bajito de lo que normalmente viene. Les digo que a veces cambian la fórmula. Es el vino chic. Estoy segura. El vino chic súper lindo. Un vino clásico. Si tú quieres un vino súper lindo. Este te lo recomiendo. Este es el Fuchsia Night. Este tono es precioso. En serio. Este causó furor. Cuando lo empieces a encargar. Me lo empiezan a encargar muchas clientas. Es súper lindo. Fuchsia Night. Es un tono precioso. Yo no lo tengo. Fíjense. No lo tengo. Viene rosado nude. Rosado nude es súper lindo. Vean. Es un tono nude precioso. Esto con un smokey eye se ve divino. Tengo por aquí la máscara de pestañas HD divina. Que también venían. La traigo extra. Esta la traigo extra para venderla. Este es de los rimels más bonitos que dejan las pestañas. En serio. Y no es muy caro este rimel. Bueno. De hecho ahorita lo voy a traer en oferta. Les digo para que salga rápido. Vean el cepillo. A ver si se aprecia. Este me recuerda al de Benefit. Porque en la punta tiene unos piquitos. Y luego ya acá el cepillo normal. Es de silicón y me encanta. Y este lo voy a traer en 120 pesos. 6 dólares. Para que salga rapidito. Ok. Tengo por aquí labiales de Saison. Estos son de los normalitos. No sé si sean mates. Labial color intenso no dice que sean mates. Yo creo que son de los normales. Me encargaron 4 creo. Sí. 4. Así que pues por eso no los abro. Venía esta brochita gratis entre los productos. Así que esta se va a ir con este kit perfeccionador. Para que se vaya más completo el kit. Oigan. Me encargaron como 2 labiales. Nada más. De los aterciopelados. No. Unos 4. Y por cierto. Se dieron cuenta que es continuo en el Bean Intense. Les comentaba también en el en vivo. Que es un tono hermoso. Yo todavía lo tengo. Soy de esas guerreras con ese tono. Y lo cambiaron por uno nuevo que es Bean Amant. Entonces quiero hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación en Instagram. Por si no me sigues. Sígueme por allá. Para comparar el nuevo tono Bean Amant. Con el Bean Intense. A ver que tal. Que tal diferencia hay. Y. Les digo. Quisiera abrirlos todos estos labiales. Vamos a abrir unos cuantos. Pero vean. Encargué como 20 labiales a terciopelados. Porque venía en oferta. Todo esto lo traigo libre. 99 pesos. Oigan. En 100 pesos. 5 dólares. Cuando ustedes saben que estos normalmente valen 200. O sea. 10 dólares. Así que dije. Es donde me arriesgué. Y que. Me puse positiva. Y dije. Vamos a venderlos todos. Vamos a enseñarles unos. Voy a enseñarles unos cuantos tonos. Porque son demasiados. Este es el tono Rosel. Es que yo con las uñas. En serio. Que soy una. Me siento inútil. No sé hacer nada. Yo no estoy. Yo no estoy acostumbrada. Para nada. A traer uñas acrílicas. Vean que bonito. Tiene unos ligeros destellitos. Es que me encanta el empaque. En serio. Se la vuelve a level. Porque son unos empaques lujosos. Hermosos. Vamos a abrir otro. Que es el Bean Amant. Miren el que agarré. El nuevo. Ay no. Es súper diferente. Oigan. Es un común rosa. ¿Saben a cuál me recuerda? Al wine. Al wine de la niña estudio. Look de Saison. Así que vamos a hacer el swatch. En Instagram. Poniéndole un lado del que descontinuaron. Para ver la diferencia. Es súper lindo. Pero muy diferente. Me sorprendió. Y vamos a abrir otro. Porque son demasiados. En serio. Si no este video. Va a quedar gigante. Y el que agarre es el rojo. Es que este rojo. Oigan. Es precioso. Me quedan. Creo que me encargaron dos. Si tú quieres un rojo. Rojo. Clásico. Digamos. Hermoso. Que no tienen aranja. Ni nada. Que sea rojo. Te recomiendo este. Es hermoso. Traje dos disponibles. Es que vean esto. Es divino. Es hermosísimo. En serio este tono. Más para la temporada. Yo creo que debí haber encargado más. Encargué muy poquitos. De todos encargué un tono de cada uno. Excepto del Bin Amant. Encargué dos. Y del rojo. Encargué dos también. Entonces imagínense. Ahorita voy a ponerme a abrir todos estos. Porque son un chorro. Y no quiero equivocarme. Y abrir el de mis clientas. Pues también esa es otra. Por eso no los abro todos en cámara. Porque no quiero equivocarme. Miren acá el más. Son un chorro. Son como 20 o pasaditos. Acá está otro. Otro dos. Acá está otro. Y aquí tengo también un labial líquido de larga duración. Este es el Infinity Absolute. Es en el tono naranjita. Este me lo encargaron. No he probado esos labiales. También en el en vivo les contaba. Que si querían que hiciera una prueba de duración durante el día. Con uno de esos. O con los mate de Essica. Vamos a ver. O con todos. Y lo último que tengo por aquí de pedido. Es otro de Saison. Que los hidracolor se llaman. Un delineador en plumón de Saison. Que venía súper barato. Como en 70 pesos. Me lo encargaron en cafecito. Ah y otros dos que me encargaron. Miren son iguales. Pero en negro. Y tengo por aquí. Los catálogos nuevos. Que por cierto. Yo estaba confundida. Que ya me iba a llegar la batidora en este pedido. Y no. Es una campaña uno. Según yo ya está. Creo que esta es campaña 18. O estoy confundida. Según yo me voy a ir en el siguiente. Si no. Cuando edite me voy a dar cuenta. Pero dije. ¿Por qué no me llegó la batidora? Si yo me la gané. Pero ya me acordé. Que creo que va a llegar en el siguiente. Así que bueno. Tengo los catálogos nuevos. Oigan. Por cierto. Ya antes me he andado olvidando. 101 fragancias. Ay miren. Les estaba contando. Como el reto de Mary Kay de 100 fragancias. Y me viene algo de 101 fragancias. Aquí en Belcor. Donde nos habla. Cómo vender las fragancias. Si le gustan a tu cliente las fragancias de tienda departamental como esta. Por ejemplo. Te comparan la Eternity. Entonces puedes recomendarle de Saison. La Blue and Blue. De Saison. Órale. Está súper bien esto. Me gusta. Está muy bien. Porque comparan como que los olores. Vean. Esto está súper bien. Lo voy a estudiar. Porque como les digo. Quiero meterme más a lo de las fragancias. Y empezar a vender más perfumes. Porque es una oportunidad de venta muy buena. Porque pues son muy baratos a comparación de los perfumes de como de marcas lujosas. Pues digamos. Y te puedes acostar un perfume de 750. Lo más caro que he visto. Uno es como en 400 en level. Y aún así es muy barato comparándolo con los otros. Y es algo que te puede aumentar mucho el pedir. Mucho la ganancia. Entonces me voy a adentrar más en los perfumes. Vean todo lo que viene para recomendaciones. Está súper bien. Me gusta esto. Me viene otro librito también de la 101 Fragancias. Ok. Y te explica el ingrediente principal de cada fragancia. Por ejemplo el Frame Magnat. En este otro que viene aquí. Es una personalidad moderna. Ingrediente principal. Pomarrose. Órale. Sí está súper bien. Lo voy a estudiar esto. Bueno me dice aquí. Quería consultar. Lo voy a leer junto con ustedes. Excelentes noticias. Queremos que consientas a los tuyos. Por eso tendrás. Podrás facturar tu pedido de campaña. Uno adelantado antes de Navidad. Factura tu pedido el día 19 de Diciembre. Recibelo el 22 de Diciembre. Si no deseas adelantarlo. Tu fecha de facturación de campaña. Uno se mantiene normal. Estoy segura que esta será una Navidad para recordar. Órale. Por si quieres adelantar los regalos. Está muy bien que hagan eso. Viene la libretita de expo ofertas para consultoras. Y la factura. Ay oigan. Viene también lo de esto de las sorpresas. Que nunca encargo. Siempre les digo que voy a encargar. Pero es que a la hora de la hora me arrepiento. Y digo. Ay mejor me compro otra cosa que si me sirva más. Viene cualquiera de estas. Productos se puede llegar por 120 pesos. Por 6 dólares. Súper bien. La factura. Y ahora. Ya se me anda pasándole el sorteo. Oigan. No me acordaba que era lo que yo he encargado para ustedes. Pero ahí se los voy a enseñar. Y los premios para este sorteo. Es la base de alta cobertura. De estudio look de Saison. Les quise encargar este kit. Digamos este pequeño kit. Porque son productos que yo quiero que prueben. Que a mi me encantan. Y lo encargué en el tono medium. Uno. Porque creo que es un tono. Que si eres muy blanca. Lo puedes aclarar. Y si eres un poquito de piel más oscurita. Más morenita. Pues también lo puedes oscurecer. O sea como en medio. Pues entonces. Siento que te puede servir. Y te va a encantar. En serio. Y el otro que venía a hacer el kit. Estas dos cositas. Es el labial de la línea estudio look. También de Saison. Es el tono wine. De los más. ¿Tono wine? El tono para mi. De los más vendidos. De esta línea. Es hermoso este color. Este es el tono favorito de mi hermana. Y es súper bonito. Y son muy buenos estos labiales. También tengo una reseña de estos. Por si quieres verla. Así que. Esto también se va a ir. A otra casita. A otro país. No sabemos a dónde se vaya a ir. O aquí en México. No lo sé. Ya sabes que para participar es súper fácil. Solamente tienes que comentar. Este video debajo de este video. Únicamente no vale en Instagram. No vale en otra parte. Estar suscrito al canal. Y dejarme una manita arriba a este video. Por favor. Porque eso me ayuda muchísimo. Y en el comentario. Solamente cuéntame. De qué país eres. ¿Vale? Ya sabes que si eres menor de edad. Tienes que tener permiso a tus padres. Para participar. Y por si ganas. Que no voy a tener problemas. Yo en que te manden a alguien extraño. O a un regalo a tu casa. Entonces. Solamente cuéntame en los comentarios. De qué país eres. Y si quieres cuéntame a tu edad. ¿Vale? Esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad. Espero que les haya gustado mucho. Que se han entretenido un ratito aquí conmigo. Que hayan agarrado ideas. Que simplemente me han pasado un rato agradable. Ya sabes que en los comentarios me puedes decir. Qué otros videos quieres que ve. Quieres que grabe. Qué otros productos quieres que pruebe. Por aquí te dejo mi Instagram. Mi página de Facebook. Por si quieres seguirme. Estoy muy activa por allí. Sobre todo en Instagram. También en la comunidad de YouTube. Estaba haciendo encuestas. Y recuerda que subo y dono todos los domingos. Y los miércoles a las 5 de la tarde. Hora del Centro de México. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que lo que tú desees para mí. Que Dios te lo dé al triple. Bye. Oigan. Que mensa. Me voy dando cuenta. Que todo el video lo grabé. Sin labial. Sin labial. Me acabo de hacer la despedida. Y me voy dando cuenta. Que no traje labial en todo el video. Mi modo.